Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte de YouTube que hace que aprendas, estudies, repases y te entretengas. Bienvenidos a Estudio Fisioterapia. Mi nombre es Adrian Morgan y el día de hoy hablaremos de remodelación ósea. Como bien sabemos, el esqueleto humano desempeña al menos seis funciones principales, las cuales son el soporte, movimiento, protección, equilibrio hidroelectrolítico, equilibrio ácido básico y la formación de sangre. Y para mantener estas funciones a tope, los huesos, como órganos que son, deben de estar en un estado óptimo. Y uno de los procesos del organismo que procuran las funciones antes mencionadas y procuran que el hueso esté en estado óptimo, es la remodelación ósea. Este proceso reemplaza casi el 10% de los tejidos óseos cada año. La remodelación ósea es un proceso que se lleva a cabo en el organismo durante toda la vida, en donde hueso viejo es removido, a lo que se le llama resorción, y hueso nuevo es formado, a lo que se le llama formación. Y así es como repara microfracturas, renueva hueso dañado, libera minerales a la sangre y da nueva forma a los huesos, de acuerdo a su uso o su desuso. El mantenimiento fisiológico de la remodelación ósea y de la homeostasis mineral requiere de un balance entre la formación y resorción de hueso. Son como dos fuerzas opuestas que deben de encontrar un equilibrio para mantener el correcto funcionamiento del sistema óseo. Y este proceso es regulado por distintos tipos de células. En primer lugar tenemos a las células osteogénicas u osteoprogenitoras. Estos son citoblastos que dan lugar a la mayoría de las células óseas, se multiplican y algunas se convierten en osteoblastos. Los osteoblastos son células que crean hueso y por tanto están encargados de la formación ósea. La tensión y las fracturas estimulan a las células osteogénicas para que se multipliquen más rápidamente y generen grandes cantidades de osteoblastos. Los osteoblastos a su vez se encargarán de reparar la zona dañada. Los osteoblastos también tienen una función hormonal, pues secretan osteocalcina, la cual estimula la producción de insulina por parte del páncreas, aumenta la sensibilidad de la insulina en los adipocitos y limita el crecimiento del tejido adiposo. En tercer lugar tenemos a los osteoclastos. Los osteoclastos son células que disuelven el hueso y por tanto están encargados de la resorción ósea. Los osteoclastos pertenecen a un linaje celular distinto al de los osteoblastos, al de las células progenitoras y al de los osteocitos, pues estos tienen un origen independiente. Los osteoclastos suelen ser células grandes y residen en huecos llamados bahías de resorción o lagunas de Houshey. Y por último tenemos a los osteocitos. Los osteocitos son antiguos osteoblastos que quedaron atrapados en la matriz que previamente depositaron. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Los osteocitos tienen diversas funciones. En primer lugar, contribuyen al mantenimiento homeostático de la densidad ósea y de las concentraciones sanguíneas de los iones calcio y fosfato. Otra de las funciones que tienen los osteocitos es que juegan un papel como sensores de tensión. Cuando a un hueso se le aplica una carga o una tensión, los osteocitos inducen a la secreción de señales bioquímicas que regulan el remodelado óseo. Es decir, los osteocitos son como los árbitros reguladores de la actividad de formación ósea de los osteoblastos y de resorción ósea de los osteoplastos. Como mencioné hace un momento, el comportamiento de la remodelación ósea tiene una alta relación con la demanda funcional a la que el tejido óseo es sometido en cada persona. Por ejemplo, en una persona sedentaria que realiza mínima actividad física, el balance de remodelación ósea estará cargado hacia la resorción de hueso, lo que significará que tendrá menor densidad ósea. Esto en comparación con una persona activa que realiza actividad física de manera constante en quien la remodelación ósea estará cargada hacia la formación de hueso, lo que significará, por el contrario, que tendrá una densidad ósea elevada. Lo anterior lo explica mejor la ley de Wolf. La ley de Wolf establece que la arquitectura de un hueso está determinada por la tensión mecánica que recibe y que, en consecuencia, el hueso se adaptará para soportar esta tensión. Una vez entendemos este contexto, entremos en materia. Las fases de la remodelación ósea. El ciclo de remodelación ósea ocurre de una manera altamente regulada y estereotipada en cinco pasos o fases, las cuales son... La activación, la formación, la reversión, la resorción y la terminación. Este ciclo ocurre en un transcurso de 120 días en hueso cortical hasta 200 días en hueso trabecular. Activación. El inicio de la remodelación ósea es el primer paso importante para garantizar que este proceso sólo ocurra cuando es necesario. De no ser así, sería ineficaz iniciar un proceso de remodelación ósea cuando el hueso no está dañado, cuando aún no es tiempo de hacerse, o peor aún, que la remodelación ósea no se inicie aún y cuando es necesario para el tejido. En la remodelación ósea dirigida, que se refiere a la eliminación de un área específica de hueso viejo o dañado, cuando un osteocito muere a causa de un microdaño en su matriz ósea, éste liberará ciertos factores paracrinos que aumentarán la angiogénesis local, que aumentarán el reclutamiento de osteoclastos y que aumentarán también el reclutamiento de precursores de osteoblastos. Esto quiere decir que la fase de activación es la fase en donde se identifica esa zona de tejido óseo dañado o viejo y se prepara el terreno para que los osteoclastos y los osteoblastos realicen su trabajo. Resorción. La diferenciación y activación de los osteoclastos también está regulada por los osteocitos. En esta fase los osteoclastos van a liberar ácidos mediante exocitosis. Estos ácidos van a disolver la matriz ósea y por consiguiente se liberarán aminoácidos y el calcio y fosfato almacenados. La fase de resorción terminará con la muerte celular programada de los osteoclastos para así garantizar que no haya un exceso de resorción. Reversión. La fase de reversión es el momento intermedio entre la muerte de los osteoclastos y la llegada de los osteoblastos que van a depositar hueso nuevo en la zona. La superficie ósea recientemente reabsorbida se va a preparar para la deposición del nuevo tejido óseo. ¿Y esto cómo lo hará? Pues por medio de unas células de linaje osteoblástico que depositarán sustancia no colagenosa llamada línea de cemento. Esta línea de cemento ayudará a que los osteoblastos que están a punto de llegar tengan una mejor adhesión a la zona. Formación. La nueva formación ósea se puede dividir en dos partes. En primer lugar, los osteoblastos sintetizan y secretan una matriz osteoide rica en colágeno tipo 1. Y en segundo lugar, posteriormente, los osteoblastos juegan un papel importante en la mineralización de esta matriz osteoide. Terminación. Entramos en el último paso de la remodelación ósea. Una vez que se completa la mineralización, los osteoblastos o bien se convierten en células que van a recubrir el hueso o van a quedar sepultados dentro de la matriz ósea y después se van a diferenciar en osteocitos. Los osteocitos juegan un papel clave en la señalización de la terminación de este proceso, pues liberan señales bioquímicas que hacen que se detenga la osteogénesis. Y así es como se realiza la remodelación ósea, un proceso que como ya vimos, está altamente relacionado con estímulos externos como el ejercicio físico e internos con señalizaciones bioquímicas muy específicas que regulan todo este proceso. Y hasta aquí este video. Espero les haya gustado y la información les haya sido de utilidad. Recuerda que estos son temas que se tienen que repasar hasta que lo comprendamos en su totalidad. No dudes repetir este video las veces que creas necesarias y te aconsejo que tomes algunos apuntes mientras vamos diciendo algunos conceptos. Asimismo, te invito a que te pases por nuestro blog, ya que allí encontrarás un link para descargar todo el apunte de todo lo que vimos en este video. También encontrarás artículos que estoy seguro te van a interesar. Acceda al blog que pondré en la descripción. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima.